¡Hola amigos de mi canal de YouTube! Hoy vamos a hacer un sorteito que hoy como es como se llama van a tener un día porque yo después me voy van a tener el lunes el lunes entonces el tema es así ustedes van a tener que ustedes van a poner un nombre abajo abajo para mi canal de YouTube así lo podemos poner ¿si? bueno eso entonces van a tener hasta el día lunes porque yo el lunes me tengo que ir a un lado y ahí desde el lunes no voy a poder grabar hasta otro día ¿si? bueno ese es el sorteo así que es mejor que voten rápido ¡Chiji! ¡Chau!